¿Alguna vez has tenido que aprender de volada algo muy retador para tu negocio o tu carrera? En este Storytime te voy a contar cuando tuve que aprender un idioma para sacar adelante mi libro. ¡Quédate! Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sofía Macías, autora de los libros de Pequeño Cerdo Capitalista y te doy la bienvenida a este Storytime donde te voy a contar cuando tuve que aprender italiano en semanas. No sé si tú lo sabías, pero Pequeño Cerdo Capitalista tiene un hermano italiano que es el Piccolo Porco Capitalista. El libro salió en 2015 y la historia cuenta que la razón por la que le llamó la atención a Valardi, mis editores italianos, es porque el director vino a México a la Feria del Libro de Guadalajara y veía la portada del Pequeño Cerdo Capitalista en todas las estanterías. Entonces decidieron hacerme una propuesta para que adaptara el libro no nada más en el idioma, sino en todas las cosas que tienen que ver con las costumbres, cómo se usa el dinero, la mentalidad italiana, etc. Y la verdad es que hasta ahí todo muy bien porque tuve la ayuda de una periodista excelente que se llama Laura de la Femine. Ella es italiana, es súper brillante, pero además tenía un plus que es que había vivido tanto en México como en España. Entonces entendía perfecto las expresiones del libro del Pequeño Cerdo Capitalista en México y en España. Entendía muy bien como que el sentido del humor, todo, todo, todo para adaptarlo perfecto. Hasta ahí toda la felicidad. Pero cuando el libro salió, pues como le empezó a ir muy bien, a los medios les empezó a interesar, e incluso la editorial vio que sí podía tener una gran oportunidad, decidieron que fuera a presentarlo a Italia y que también diera entrevistas a medios. Había un pequeño, pequeñísimo problema y es que yo no parlaba niente, niente de italiano. Pero tampoco ibas a aprovechar la oportunidad de ir a Italia y promocionar esta adaptación que nos había costado mucho trabajo. De hecho, surgió por ahí una propuesta súper interesante. Una periodista me quería entrevistar en televisión por Skype. Entonces dije, bueno, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Encontré la app de Duolingo y me empecé a aplicar muchísimo para aprender, pues aunque sea lo básico. Le platiqué a la periodista de televisión la situación, pues que no hablaba mucho y ella se ofreció a darme las preguntas. Entonces, pues yo seguía practicando con Duolingo y un periodista al que había conocido justo cuando empecé las entrevistas del piccolo porco capitalista, Giuliano Alufi, me ayudó a preparar algunas respuestas a que no estuvieran como tan, digamos, cortantes, ¿no? Que se oyeran más conversacionales. Entonces, entre una cosa, entre la app y esta ayuda, yo ya me sentía súper lista. Pero había un pequeño, pequeñísimo detalle que se le olvidó a Marina, la periodista, decirme. Y es que esta no iba a ser una entrevista uno a uno y todas las preguntas en el orden en el que me las mandó. Sino que era una mesa redonda donde había otros especialistas y estaban hablando de temas que tenían que ver con economía personal. Y cada uno me iba a empezar a hacer preguntas o las preguntas que Marina ya me había mandado, pero no necesariamente en el orden en el que las tenía yo en el cuestionario. Pero pues ni modo, yo ya estaba ahí metida, era todo en vivo y en directo, no había mucho que hacer. Entonces, hice mi mejor esfuerzo y la verdad es que gracias a todas las horas que había practicado con Duolingo, pude captar las palabras que me estaban diciendo, pude entender qué me estaban preguntando y ahí les fui colando mis respuestas de acuerdo a cómo las había preparado. Al dedicarle todos los días un ratito a esta app, la verdad es que sí había aprendido mucho vocabulario y esto me había ayudado a inferir pues qué carambas me estaban diciendo en cada momento. Hasta eso salí bien librada de la entrevista, pero sí me di cuenta que si iba a presentar el libro en Italia me tenía que preparar muchísimo más. Entonces, en un espacio más o menos de mes y medio me aventé todos los niveles de italiano de Duolingo para ir bien preparada. Me acuerdo mucho que las palabras con doble C o con C-H-I me confundían muchísimo, pero gracias a que la app pues tiene audio y puedes escuchar cómo se pronuncian las palabras, pues ya me lo fui aprendiendo. Ya estando allá, las entrevistas fueron un éxito porque la verdad es que los periodistas sí agradecían mucho que por lo menos en el nivel que estaba hacía todo el intento por hablar en italiano y no me iba directo a español o inglés, que pues bueno, por mucho que ellos lo sepan por su trabajo, pues también agradecen que alguien más haga este esfuerzo. De hecho, a la fecha Duolingo sí es una app que utilizo muchísimo, te podría decir que casi todos los días, porque además tiene una función de racha en el que si logras hacer siete días seguidos, pues te va poniendo flamitas, también hay diferentes competencias con otras personas y pues a mí sí me pica la cresta que de repente yo ya llevo mi puntaje y alguien me rebasa, pues me pongo a hacer un poquito más de lecciones para mantener mi lugar. Pero ya volviendo a la historia, para mí aprender este nuevo idioma, la verdad es que fue una experiencia profesional impresionante, que me abrió muchas puertas, pero que además me ayudó a disfrutar muchísimo más la gira del libro, porque entendía más el lugar, entendía a las personas e incluso aprendí muchas expresiones que no existen en español. Me acuerdo muchísimo que cuando iba a empezar la presentación, el director del editorial me dijo, invoca al lupo, y yo así como que buscando un lobo, ¿no? Como, ¿de dónde saco un lobo? ¿De qué me está hablando? Y alguien me dijo, no, esto es como de buena suerte, cuando vas a hacer una presentación o algo de teatro, en vez de decirte, rómpete una pierna o éxito o lo que sea, te dicen, invoca al lupo. Para mí eso fue una gran experiencia y es algo que sí te recomiendo mucho que hagas. Entonces, si ahorita que estás en casa tienes un poco más de tiempo, puede ser una oportunidad increíble para hacer más valioso tu perfil profesional a través de aprender un idioma. Hay estadísticas de contratación que muestran que una persona que habla un segundo idioma puede ganar hasta 30% más que otra en puestos similares, y también para muchas posiciones es un requisito indispensable tener este segundo idioma. De hecho, en Pequeño Cerdo Capitalista, el año pasado empezamos a reclutar para una posición de marketing y nos llegaron unos perfiles increíbles, gente muy talentosa, buenísima, pero, pequeño detalle, no hablaban inglés. Y para nuestro trabajo en particular, como utilizamos muchas plataformas para los cursos en línea, para el tema de redes sociales, para nuestro boletín, nuestro newsletter, pues obviamente sí necesitábamos alguien que pudiera comunicarse con el servicio a cliente en inglés o que pudiera buscar información, estudios, tendencias que estuvieran en ese idioma. Entonces, pues lástima, pero había gente súper talentosa que teníamos que descartar solamente por el idioma. Otra cosa que nos pasa muchísimo es que, pues como saben ustedes, a mí me encanta leer, de hecho tenemos una lista de reproducción sobre reseñas de libros en Pequeño Cerdo Capitalista, pero muchos de los mejores libros en finanzas y en negocios están en inglés. Entonces, cuando los recomendamos, siempre hay muchas personas que dicen ¡Ay, pero es que no hay versión en español! Entonces, digamos que no aprender un segundo idioma también te está, digamos, quitando estas oportunidades de llegar a un mundo de autores de conocimiento que podría ser increíble para tu formación y para seguir mejorando hasta tus finanzas. Y creo que otra ventaja por la que de verdad valdría muchísimo la pena que te apliques a aprender un segundo idioma en esta temporada es el tema de los viajes. Si tú sabes hablar el idioma del país al que vas, por un lado puedes encontrar opciones locales, te puedes enterar más de las cosas, tienes chance de poder convivir con la gente del país y de alguna forma te hace disfrutar muchísimo más el viaje. Espero que mi historia con Piccolo Porco Capitalista y estas razones te convenzan de aprovechar el tiempo y usar Duolingo para que estas semanas puedas aprender un nuevo idioma. Si estás dispuesto a intentar, te dejo estos cuatro tips. Cada que estés scrolleando en redes sociales sin realmente tener un propósito o buscar una información precisa, abre la app de Duolingo, porque si todos los días le dedicas 10-15 minutos, puedes aprender un idioma en lugar de nada más estar ahí chismoseando, viendo memes o incluso esquivando fake news. Si quieres aprender un idioma, practica diario. Aunque sean 10 minutos, si lo haces todos los días, la constancia de verdad paga. Lo más importante es el hábito y de hecho en Duolingo tienen una herramienta que es la racha, que si durante 7 días haces aunque sea una lección, te da un premio. Consíguete un cómplice. En Duolingo puedes seguir a tus amigos y de alguna forma también ir compitiendo por ver quién avanza más rápido. Si todos están siguiendo su progreso, va a ser más difícil que tiren la toalla. Esto del cómplice es un consejo que no solamente sirve para los idiomas. Yo ya te lo he recomendado cuando tienes metas de ahorro o cuando quieres hacer ejercicio, así que pruébalo. No lo postergues. Siempre decimos el lunes empiezo la dieta, la próxima quincena sí voy a ahorrar. El próximo año me voy a meter a estudiar francés, inglés, italiano, japonés, lo que sea que quieras aprender. Y la verdad es que no lo hacemos. Descarga de una vez la app de Duolingo y haz tu primera lección. De verdad es una app muy divertida y tiene una versión gratuita que funciona súper bien. Entonces, si tú aprovechas la cuarentena, probablemente para cuando termine ya podrías tener una conversación o mínimo mejorar tu perfil para tu negocio o tu trabajo. Y ya, si te falta todavía motivación para aprender, en Pequeño Cerdo Capitalista vamos a abrir una liga, un concurso de 7 días en el que si estudias todos los días y eres de los mejores, puedes ganar premios increíbles como la agenda de Pequeño Cerdo Capitalista y una sorpresa de Duolingo. Si quieres saber cómo participar, entra a pequenocerdocapitalista.com, diagonal Duolingo y también aquí en la descripción del video te voy a dejar las bases del concurso. Para mí los idiomas han sido una forma de descubrir el mundo y avanzar en mi carrera. Espero que este story time y los consejos te animen a hacerlo a ti también. Si tú puedes, quédate en casa y aprende un idioma en estas semanas. Un beso. Un beso.